La pesca ilegal representa un 20% de las capturas mundiales. Además de poner en riesgo la sostenibilidad de los océanos, supone una competencia desleal para las flotas que operan legalmente. Más de 200 expertos internacionales analizaban esta semana en las palmas de Gran Canaria cómo acabar con esta lacra que se aprovecha de los escasos controles pesqueros en los países costeros menos desarrollados. La Unión Europea estima que entre 11 y 26 millones de toneladas de productos pesqueros se capturan al año de forma ilegal, lo que en cifras económicas se traduce en 10.000 millones de euros, algo que lo convierte en el principal problema del sector. Es una lacra, es un crimen organizado, muy extendido en algunas flotas, sobre todo de países no europeos, que están en los caladeros de África Occidental porque son caladeros muy ricos en especies y con mucha productividad. Las ONGs reconocen que la Unión Europea tiene el reglamento más duro en la lucha contra la pesca ilegal, pero se quejan de que algunos países no llevan a cabo los controles. La implementación no está siendo armónica a lo largo y ancho de la Unión Europea, de tal manera que algunos países están poniendo más celo en el control y hay más rechazos de esos mismos contenedores de pescado que son rechazados por ser sospechosos de pesca ilegal pueden entrar por cualquier otro puerto europeo. Durante la conferencia salía un informe de la ONG-OF que situaba a España como el tercer país del mundo en llevar a cabo capturas ilegales en aguas de Somalia, algo que el secretario general de pesca ha desmentido categóricamente. Ahora mismo podemos garantizar que todos los operadores españoles, todos los barcos españoles en cualquier mar del mundo, están perfectamente controlados, están perfectamente supervisados mediante el control satelital, mediante el control de capturas, y no están cometiendo ninguna irregularidad, por lo que creemos que cualquier actividad vinculada a la pesca ilegal de algún armador español o algún operador español debe ser erradicada completamente. También desde la Confederación Española de Pesca creen que este es un país ejemplar. Tenemos que decir que España es líder en esa lucha contra la pesca ilegal, con la aplicación de la normativa vigente, de la que se ha modificado, pudiendo meter mano a todos los nacionales españoles que estén cometiendo irregularidades por todo el mundo, cosa que antes no se podía hacer, y está siendo hoy en día un ejemplo para el resto del mundo. Y yo creo que de eso tenemos que estar orgullosos. En este encuentro también se ha querido resaltar la importancia de los acuerdos de la Unión Europea con terceros países para pescar en sus aguas de forma legal.